Captaron un enorme objeto volador no identificado en Yucatán, México. El aparato de forma ovalada se encontraba girando sobre su propio eje y a ratos parecía estático. Algunos usuarios aseguraron que este avistamiento es uno de los tantos reportados en las redes sociales en las últimas semanas, tanto en Tijuana, Baja California, en México, como en San Diego. Hay quienes creen que se trata de extraterrestres. Respondiéndole a Mafer Walker, quien se ha hecho viral en las redes canalizando supuestos mensajes alienígenas.